Nada en este mundo vale nada si no estás, Marcela Todo me parece más hermoso junto a ti, Marcela Tus palabras son caricias a mi corazón, Marcela Mi nublado cielo lo alumbraste con tu sol, Marcela Tú me has enseñado la verdad de nuestro amor, Marcela Rosas yo quisiera regalarte Pero en lo mejor toma la envidia de tu piel Cantaré tu nombre siempre así, Marcela Hice esta canción de amor por ti, Marcela Te adoraré por siempre y nunca te dejaré Marcela Marcela Tú me has enseñado la verdad de nuestro amor, Marcela Rosas yo quisiera regalarte Pero en lo mejor toma la envidia de tu piel Cantaré tu nombre siempre así, Marcela Marcela Hice esta canción de amor por ti, Marcela Hice esta canción de amor por ti, Marcela Te adoraré por siempre y nunca te dejaré Marcela 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 particle out của Marcela Gracias por ver el video.